El curso escolar 2016-2017 ha comenzado este lunes 12 de septiembre en la provincia de Málaga con la vuelta al cole de un total de 155.101 alumnos pertenecientes al segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación especial con la principal novedad de la implantación de una segunda lengua en primaria. Estarán atendidos por 10.845 docentes, cifra que se mantiene pese al descenso de casi 2.000 escolares en la provincia según han indicado desde la Junta de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea y a la normativa educativa este año comienza a impartirse un segundo idioma extranjero en todos los centros educativos de primaria, el francés en la mayoría de ellos por lo que existirá al menos un maestro de la especialidad para los cursos de tercero y quinto. Con relación al bilingüismo se ha incrementado la oferta con la incorporación de 12 nuevos centros docentes públicos a la red de centros bilingües de la provincia de Málaga alcanzando los 158 centros con esta especialidad.